La gente se vuelve loca Oh dios, la gente está fónica Sí, la competición por la copa de la casa De las flotondas No hay nadie, ¿quién es el que habla? Ganamos Ganamos, ganamos, ganamos ¡Bú! 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 ¡Bú para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y quién es el que grita? ¿Quién es el que... nadie las ve, las hablan ¿Quién sabe? Uy, no me joda con el de los cuponcitos de Halloween Que hay que correr Y la concha de tu madre Y el Oscar de mierda ¡Sos un loco! Feliz día de San Valentín, Harry ¿Cuántas tarjetas has recibido? Yo de momento solo 46 Pero todavía queda mucho día por delante Tengo una sorpresa para ti Y para todos los demás alumnos de Hogwarts Mis encantadores cupidos portadores de tarjetas ¿Qué mierda es eso? ¡Eh tú, Harry Potter! No te muevas Tengo que entregarte un mensaje musical ¿Portales de San Valentín? ¡Ah! ¡Fuera de mi vista! ¡Corre, Harry, corre! ¡Ensito son viejitos con barba! Es hora de correr, Harry ¡Ay, puta madre! No me jodá con la grajera y la concha de mi madre ¡Mirá! ¡Era mejor que me persigua el troll! ¡Mirá esos duendes! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Concha de tu madre! ¡Fuera de mi camino! Ahí está Concha de su puta madre Duendes del orto ¡Déjense! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Woohoo! 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 ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Prefiero caerme y matarme! ¡Oh! ¡Hable! ¡Ay, duendes de mierda! ¡No! Tranquilo Tranquilo Me están persiguiendo unos duendes viejos, ma ¡Ay, tengo que ir! ¡Está contento de tomarme loco! ¡Sí, sí! ¡Es muy duro! ¿Por qué estoy grabando? La gente te escucha y voy a decir ¡Oh, no me voy a ver! ¡Ay! ¡Eh! ¡Gracias de Fede! ¡Fede! ¡El Fede! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fede lo mismo que me! ¡Fede! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡A vos no te pareces que iría con Soto y no me voy a ver! ¡No! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sali! ¡Sali! ¡Fuera de mi camino! ¿Dónde es de mierda? ¡No! ¡Me violaron! ¡Sí! 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 Voy a cerrar la puerta, ustedes escuchan esto Y mañana tendré que comprarlo ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chantos! ¡Chantos! Harry miró las páginas en blanco del diario Sacó un frasco de tinta roja Mojó la pluma Y se le cayó una gota en la primera hoja Emocionado Harry mojó de nuevo la pluma Y escribió Me llamo Harry Potter Entonces ocurrió En la misma página comenzaron a surgir palabras que Harry Y me había escrito Hola Harry Potter Me llamo Tom Ridley Harry estuvo a punto de tirar el tintero Aparecieron más palabras Lo sé todo sobre la cámara secreta Hace 50 años La abrieron y murió una niña Yo atrapé a la persona que abrió la cámara Entonces Oh Dios Harry se lo pensó un momento y escribió Vale Las páginas comenzaron a pasar a toda velocidad Como si las moviera el viento En el diario se abrió un agujero que succionó a Harry Harry sintió que pisaba tierra firme Y vio que estaba en un pasillo de las mazmorras de Hogwarts Espiando por la rendija de una puerta Había un chico de unos 16 años Harry supo inmediatamente Que era Tom Ridley El dueño del diario En ese momento Oyó a alguien susurrando Vamos Tenemos que irnos Venga A la caja Era la voz de Hagrid sin duda Harry consiguió verlo por fin arrodillado delante de una gran caja De repente Ridley salió de su escondite Buenas noches Rubio Se acabó Voy a tener que delatarte Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos De que lo que mató a esa chica sea sacrificado El joven Hagrid Se levantó con su altura imponente Y gritó lo más alto que pudo No ha sido él Nunca lo haría Nunca Entonces De la caja salió algo Que hizo que Harry soltara un grito de horror Que nadie oyó Un cuerpo enorme No Bajo y peludo Con muchas patas negras Varios ojos Y un par de pinzas afiladas La cosa se escapó corriendo por el pasillo Y se perdió de vista No Todo comenzó a dar vueltas Y se hizo la oscuridad Harry Aterrizó de golpe Pum otra vez Más tarde fue a buscar Oh Dios mío me oriré ¿Qué pasa? Harry no conseguía articular palabra Fue Hagrid Ron Hagrid abrió la cámara secreta hace 50 años Oh Dios mío Hagrid ¿Cómo has podido serlo? Creí que tu barba era de un nórdico Bien Vamos Vamos Harry Potter Tú eres la polla Y tienes que ganarle Ese Ridley se haya equivocado de persona Tal vez fuera otro monstruo el que ha estado atacando a la gente Hagrid nunca mataría a nadie Siempre hemos sabido que a Hagrid los pisaron Los ataques debieron de parar cuando él se fue Voy a ir a la biblioteca a ver si puedo encontrar algo sobre Tom Ridley Bueno ¿Por qué no vais vosotros dos a preguntarle a Hagrid qué ha pasado? Muy bien Tú veas el trabajo más fácil y nosotros el trabajo de hombres poderosos Que se van a... ¡Ey Draco! Para de revisarme la cama Tenemos que tener cuidado Ron Se supone que no deberíamos estar fuera de noche Vamos a dividirnos para que no nos pillen Tú usa tu capa de invisibilidad para que no te vean Y yo utilizaré mi famosa habilidad para escondernos Sí Recuerda que tienes que recogerlos para aumentar los poderes de tu capa Solo dura un rato Así que procura estar escondido cuando se te acabe Puedes abrir las puertas utilizando los botones Solo tienes que encantar un objeto cercano para ponerlo encima ¡Oh Dios mío! Hola No me olvido Me encanta ese objeto para que se te... ¿No tengo vida? ¿Me estoy inmoda por eso? ¡Sí! ¡Leviosa! ¡Uh! 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 ¡Arriba de rondo! ¡Arriba mío! A ver... Ahí está A ver ¡Uh! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! Muy bien, Harry Nos vemos en la cabaña de Hagrid Buena suerte Muy bien Bien, más grajeas, sí Sí, sí, sí Sí, sí Solo faltan 18 más, 18 más Y seré la polla, seré el tipo más Grosos del universo What the fuck Señor Señor de las oscuridades De la noche ¿Por qué hizo ese giro? No lo sé, pero me importa un bledo Salto doble Invisibilidad Sorprendente Wingardium Leviosa Me viola, ahí está Catapín No se da cuenta que abrí la puerta Uy, uy De pedo Bien Sí Estoy invisible Hola Uy, este es Snake Hola Snake Qué feo que eres Bueno Vamos, sube ¿Por qué está Snake? Snake No es Snake Snake Con P De P P, 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 P El capítulo O Doble Se abre la puerta En Obrigado Tpers deности Abre la puerta No me caí, necesito la capa de infiltración 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 estilo Snake Se me acabó Wala 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 Walea Otra vez Ahora Yo soy Harry Potter y soy el Dios del Universo Wala Nadie Altas voces que tienen Es muy agradable Es un doblaje muy poderoso Usar puertas como se usa Empújala hacia adentro Oh Dios mio Oh Dios mio No más ruido que un troll Oh Dios Me asusté Harry Potter ¿Dónde estás? Me llamo Harry Potter Me llamo Harry Potter Me llamo Harry Potter Levioza Hay una ¿Dónde sale la energía de esa? Ah, es cierto que todo es magia Ah, muy bien, la puerta está abierta ¿Y ahora cómo pasa? Dime quién eres Harry Potter No No se puede estar en los terrenos de noche ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Dios ¿Cómo hice esa viejita para expulsarme de aquí? ¿Qué? ¿Qué? No 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 Hago una pausa Y vuelvo hasta ese punto Pim, catapum Ahí está, volvemos Y la puerta ya está abierta Y la puerta ya está abierta ¡Eja puta! Oh, ¿quién dijo eso? No, maldita vieja me descubrió Vamos a la casa de Hagrid Ay, ay, ay Ni siquiera tú eres lo bastante importante como para estar fuera de noche No te puedo creer, no Ah, bien, bien, bien Bien, me creí que ya me había tirado a la mierda Dale un flipendazo en la nuca ¡Vamos! No Uy, ya ha ido ¿Ve a alguien, señor Phillips? No Sé que estás ahí Ah, estoy acá arriba ¡Gritalo! Así te escuchan Pim, 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 pim ¡Bum! Explota ¿Quién deja esas macetas, esos botones ahí? Todo está hecho para que yo haga toda esta guía de... Uy, ay, ay, ay Casi se me va la lenguita ¿Será que puedo ir? Voy a hacer un server stage Corre, corre, corre ¡Sí! Un segundo Se me está atirnando todo Ahí está Sí, 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 sí Bien, muy bien Ya está ¿Cuántas veces van a estar vigilándome? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Nadie! ¿Qué haces a estas horas vos, vieja? ¿Quién está? ¡Golala! Ufff Corre, corre, corre A ver Ualala, Ualala, Ualala Joder, 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 joder Ay, 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 ay ¿Quién anda ahí? ¡Nadie! Vale, vete Todos te odian Este botón tiene un dibujo diferente Y no hay objetos para encargar ¡Me cago en Dios! Una vocecita de Harry Potter Ahora, ahora, ahora ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Corre, Harry! ¡Corre! ¡Corre, Harry! ¡Corre! Ahora La oportunidad No, ya viene el otro ¡Berga! ¡Berga! Y aproximo a un enemigo No, voy a tener que seguir Pero En la próxima, en la próxima Ah, sí, me quedo así Ahí está Sí, 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 sí Oh, tanto que no me podría ir a la casa de... ¿Cómo hizo el otro? Lo has conseguido, Harry. Shhh. Alguien está hablando con Hagrid. Cornelius, te repito que llevarte a Hagrid no va a servir de nada. Debe de ser Cornelius Fudge, el ministro de magia, el jefe de mi padre. Callarrón. Míralo desde mi perspectiva, Albus. Estoy sometido a mucha presión. Tienen que ver que estoy haciendo algo. Si resulta que no ha sido Hagrid, volverá a casa y no se volverá a hablar del tema. ¿Dónde me lleváis? Va a ser poco tiempo, Hagrid. No es un castigo, sino una precaución. Si pescamos al culpable, te soltaremos y te pediremos perdón. ¿No será Azkaban? Ven conmigo, Hagrid. El que quiera averiguar qué está ocurriendo no tiene más que seguir a las arañas. Ellas lo guiarán. Solo digo eso. Ron, mira esas arañas. Voy a seguirlas. Bien, ten cuidado, Hagrid. Voy a decirle a Hermión lo que hemos oído. Aparte de las arañas, el Harry Potter. ¿Te acuerdas? El Draco, está el Draco. Está revisando lo que está ahí abajo en mi buzo. ¡Oh! ¡La bolsa! ¡La bolsa! No se la tiré en la cara. Pobre Draco. Hagrid dijo que siguiéramos a las arañas. Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Cuántos? 60, muy bien. Ahí esto lo compré 40. Muy bien, muy bien, muy bien, mami. Muy bien. Vení, vení, vení. ¡Vené, rápido! ¡Yo que son cinco! ¡Dame los cinco! ¡Sí! Con lo que no tuviese comprado un buzo, no lo que se me gusta, se compré dos buzos de abajo y uno de abajo. Muy bien, tengo que... ¡Oh, Dios mío! ¿Quién se está riendo? Tengo que seguir a las arañas. ¡A las arañas! ¡No! ¡No! Y así termina todo por hoy, amigos. ¡Hasta luego! ¡No! ¡Gracias por ver!